¿Qué tal Lorena, Guillermo? Buenos días para ustedes. Y sí, bien lo mencionan, es una París conmocionada. Se nota en la cara de cada uno de los turistas que están aquí, pero también de los propios parisinos, que desde muy temprano se han venido y se han apostado aquí, al costado de los puentes, que dan justamente una visión distinta hoy de Notre Dame, para llevarse una parte de ella a través de la foto, a través del video, a través de las imágenes. Es una París distinta, que duele, una imagen que duele mucho para quienes vivimos aquí, porque como ustedes bien lo decían, es un símbolo. Recorrer cada uno, observar cada uno a sus vitros, subir y querer acariciar las gárgolas con toda esa historia que hay alrededor del mito de Notre Dame, es algo que no tiene palabras. Notre Dame ha sido el foco de la historia, ¿no? Digamos, es un símbolo de un culto católico apostólico romano en un cénit, ¿no es cierto?, puerta de la guerra, de las batallas por la Inquisición, y ahí mismo en Notre Dame, Napoleón se autocorona emperador. O sea, un símbolo en Notre Dame del catolicismo se convierte en el foco, en el cofre de un Napoleón que le saca la corona al entonces Papa y se la coloca él mismo, Napoleón. Claro, el escenario que legitima a Napoleón como emperador. Bueno, por lo menos eso pretendió Napoleón, ¿no? Y aún hoy nos sigue maravillando como centro. Y no solamente eso, fue testigo de las torturas y los actos de decapitación en la Revolución Francesa también. Claro, claro. Bueno, ¿los franceses qué dicen? ¿Cómo tomás la temperatura hoy de París? Tal cual es un fiel reflejo del clima de hoy. Gris, estuvo lloviendo, comenzó lluviosa la jornada, y los franceses toman con una sensación realmente muy... casi de desolación. Ayer vivimos escenas realmente muy, muy tristes, algunos que se desbordaban en lágrimas realmente. Pero es este mismo escenario que ustedes ven, que se entremezcla con la prensa local y extranjera que está aquí, que cada uno intentan llevarse como esa partecita, con su teléfono, con su cámara. Si me permiten, tal vez pueda... De acuerdo al tiempo que tengamos, obtener algún testimonio. Sí, 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 es muy importante, dale. Sí, 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 a ver, vamos a escuchar a... Para consultar. Claro. Igual es como las Naciones Unidas. A ver, a la gente presente. Te vas a encontrar con cualquier idioma. Usted está entrado en la catedral, dice, bien seguro, soy parisina, dice. ¿Cómo no voy a entrar a Notre Dame? ¿Qué es lo que pasa con la catedral? Gracias por ver el video